Ahora a la Valle y Centeno porque allí asesinaron a un joven en la puerta de su casa. Otro homicidio en la ciudad. El muchacho de 18 años fue ejecutado de varios balazos esta madrugada en su domicilio. El hecho ocurrió anoche a las 0 horas en la Valle y Centeno cuando dos hombres en moto pasaron frente al domicilio de Brian Zuletti y abrieron fuego. Dispararon directamente contra él. Uno de los balazos lo hirió en la cara. Fue atendido en el hospital de emergencias Clemente Álvarez pero murió una hora después de haber sido ingresado. Interviene en la investigación la comisaría 18.